¿Cómo aprenden cabeza ajena? en la sala de la casa yo creo que los venezolanos en este momento como que necesitamos que nos destruyen chicos en lo que significa las consecuencias de su liderazgo de Mavita Nacional que representa al amor, es que ya no es como insultarlos porque lo que provoca es insultarlos esos son corresponsables de este desastre, no hay estado chavista, hay estado chavista madurista, y hay estado chavista madurista porque existió el amor corresponsable de toda esta desgracia nacional, y en última instancia es la herencia de la cuarta la que se gangrenó con la quinta y nos deparó este país inviable, este es el pago de nuestra historia ahora, ha llegado el momento por fin de hacerle espacio a una nueva clase política, yo le pediría a los verdaderos españoles hispanistas, a los verdaderos defensores de las patriotas de España que nos ayuden a comprender chicos, la necesidad de esa nueva clase política también para Venezuela, como ustedes la han entendido para España porque no nos exporten, o no consientan, o no toleren traficantes como Leopoldo López y los bolichicos chicos tapándole los hocicos a más de uno en Madrid a punta de billetes chicos que han costado hambre, hambruna y enfermedades a millones de venezolanos porque esos tapadores están en ese exilio dorado financiando a Sumut y a su Leopoldo porque hay un país que quedó atrás sufriente y reventado como república que son cosas que no son pueden separarse una de otra ahora, la oportunidad para efectivamente lograr que insurde una nueva clase política es un tema complejo Dani porque implica terminar de hacer la experiencia, el pueblo venezolano ya terminó ya terminó bueno, no hay ni agua ni luz, ni moneda ni nada y sin embargo todavía hay ilusiones y hay estos paniaguados que se presentan a unas elecciones de una asamblea montada por Maduro con los partidos todos intervenidos para rendirle pretextos a una futura asamblea nacional que me imagino es la de Leopoldito yo no sé pero le falta ese detalle a Leopoldito como meter agua y dos también en la operación de diciembre para que esa asamblea nacional sea la mandataria de la propuesta de hacer un gobierno de unidad nacional